con huevos calabacín y poco más hoy os traigo esta receta huevos tontos que de tontos nada bien listos porque con tan poco además ingredientes bien económicos salen buenísimos hola bienvenidos podéis pasar a beatriz cocina sencilla y económica de diario huevos tontos sapillos sapetes huevecillos como también se les llama por aquí por mi tierra Extremadura como extremeño de pura cepa es decir de pura mata la del pimiento es este ingrediente imprescindible de muchas recetas también la de hoy pimentón de la vera de la chinata empresa extremeña de prestigio internacional y aunque pocos también os dejaré por escrito los ingredientes en la cajita de descripción para que podáis tomar nota cómodamente mirad van a ser tres huevos de tamaño grande 100 gramos de calabacín solo la pulpa pesado sin la cáscara el mismo peso le voy a poner otros 100 gramos de pan rallado casero que hago con las sobras del pan duro que va quedando que bien conviene aprovecharlo todo y más al precio que se ha puesto la cesta de la despensa básica para subirle el sabor y el color nuestro extraordinario pimentón extremeño de la chinata en su variedad dulce agridulce o picante el que queráis recordad que es realmente pimentón de la vera si lleva el sello de denominación de origen con una cucharadita de las más pequeñas tamaño moca suficiente además una cucharada tamaño café con leche de ajo en polvo otra de cebolla y otra bien colmada de perejil seco troceado y con todo ese condimento poca sal y para freír aceite de oliva es una receta que hago a mi gusto y que traigo hoy con mucho gusto al canal para que no dejéis de hacerla porque tan sencilla como ir poniendo los huevos en este recipiente para batirlos con un pellizquito de sal pues así hasta que empiece a hacer espumilla el calabacín que rollo en el huevo directamente se podría poner con piel con cáscara entonces ya se debería prescindir del perejil eso ya a vuestro gusto como prefiráis y ya de seguido todo lo demás y el pan rallado así de golpe comienzo a mezclar se trata de que el pan rallado se empape bien con el huevo el calabacín el resto de ingredientes y se forme una masa pues así con esta textura manejable para poder formar los huevecillos a mano y así queda en un momento todo bien mezclado vais a notar que es una masa muy blandita pero que se maneja bien voy cogiendo pequeñas porciones y así primero le voy a dar forma redonda así y después ovalada como si fuera un huevo sigo con el resto ya veis que ninguna dificultad y ya del tamaño que se prefiera este intermedio yo creo que está bien si decidéis hacer la masa previamente siempre conservada guardada en el frigorífico para evitar cualquier tipo de intoxicación 11 huevos en total con estos ingredientes que he calculado si queréis más debéis aumentar proporcionalmente para doblar triplicar lo que necesitéis y voy ya con la fritura que esto no tiene más preparada en la placa una sartén con aceite abundante una fuente con papel absorbente para eliminar el exceso que si no queréis mancharos las manos se puede hacer así coger una cucharada de la masa y con ayuda de otra cuchara darle forma y así directamente al aceite que tiene que estar a temperatura alta como mejor os venga sin saturar la sartén por tandas para que no se cuezan para que no pierda temperatura y hagan una buena fritura según van quedando hechos por una cara los volteo para que se hagan bien por la otra y así los voy retirando bien escurridos del aceite al papel absorbente me quedo con el resto y os muestro la presentación y ya como se prefiera con una buena ensalada con un huevo frito o acompañados de distintas salsas estos huevos tontos tan listos que os recomiendo que hagáis muchísimas gracias por estar aquí por compartir mis vídeos por suscribiros por suscribiros al canal por todo a la chinata por confiar en mi cocina abrazos y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta